TEMPLO DE HISTORIA FAMILIAR TEMPLO DE HISTORIA FAMILIAR El Elder Bettner preside esta reunión. El Elder Stevenson también se encuentra con nosotros, al igual que el Elder Renlund, todos del Cuórum de los Doce. También reconocemos a las otras autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia que se encuentran con nosotros en el estrado y en la audiencia. Primero tendremos la oportunidad de escuchar un número especial musical que será presentado por un coro de niños. Luego de la música tendremos una oración ofrecida por el Elder D. Davis. Amén. 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 con Roots Tech, y es un gran privilegio venir y recibir instrucciones, enseñanzas y más acerca de tus vías y sobre todo en cuanto a la obra del Templo de Historia Familiar. Y estamos tan agradecidos por los que asisten esta noche, los adultos y los jóvenes, sobre todo por los jóvenes, y su maravillosa capacidad de identificar y servir en los templos y proporcionar ordenanzas sagradas por sus antepasados. Y agradecemos por los líderes adultos que trabajan con ellos. Y humildemente te rogamos esta noche, Padre, que nuestras medias y corazones estén abiertos a los susurros del Espíritu para que podamos aprender y sentir y poder hacer aún más que lo que hemos hecho al proclamar el Evangelio en ambos lados del velo y llevar a cabo estas ordenanzas. Por favor, bendice a los que van a instruir y a hablar, y para que tengamos nuestras mentes y corazones abiertos para recibir con gozo lo que escuchemos. Te ofrecemos esta oración con gratitud esta noche, agradecimiento, y lo hacemos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo y Salvador. Amén. Luego de mis palabras, escucharemos del élder Dale G. Renlund, y luego de él escucharemos a la hermana Burto y a la hermana Jones. Finalmente escucharemos del hermano Nielsen del Departamento Misional, y nuestro último orador será el élder Bednar del Coro de los Doce Apóstoles. El élder Bednar sirve como presidente del Consejo Ejecutivo de Templo de Historia Familiar. Luego, de las palabras del Departamento, la hermana Anna Thompson ofrecerá la última oración, una mujer joven de una estaca en Provo, Utah. Hermanos y hermanas, el tema de esta reunión es ministrar a todos a través del templo y la historia familiar. En este contexto, todos significa realmente todos, los hijos de nuestro Padre Celestial, activos y menos activos miembros de la Iglesia, niños, jóvenes, adultos, solteros y aquellos que no son miembros de la Iglesia. Todos significan todos. Templo e historia familiar nos puede ayudar a hacer exactamente eso. El espíritu de este trabajo, a lo que algunas veces nos referimos como el espíritu de Elías, se está propagando a través de toda la Tierra de una manera imprecedente, tanto en la Iglesia como en el público en general, haciendo que las familias deseen conectar unas con otras. Al celebrar este año, el bicentenario de la primera visión de José Smith, recordamos que todo comenzó cuando Moroni apareció a José Smith en 1823 y le dijo que Elías, el profeta del Antiguo Testamento, regresaría a la Tierra y plantaría en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres y que los corazones de los hijos se volverían a los padres. En 1836, en el templo de Kirtland, Elías hizo esto y se apareció al profeta José Smith. Esto inauguró la gran promesa que se había hecho de que el corazón de los hijos volvería a sus padres, a sus abuelos, a sus primos. Vemos eso hoy en día en todas partes del mundo, a través de todas las razas, edades y fe. El espíritu que viene al momento en que los corazones empiezan a volver, así en el espíritu de Elías. Pero en realidad el presidente Russell M. Nelson enseñó que es el Espíritu Santo que está dando testimonio de la naturaleza divina de la familia. Este ablandar de los corazones, este interés en la familia es predecible e irreplicable y casi siempre ocurre. Cuando pensamos de estas cosas, cuando hablamos de ellas o investigamos cualquier cosa que tiene que ver con nuestros ancestros, hay un espíritu que llega a nosotros, un espíritu que testifica de que somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios y que somos herederos junto con Cristo. Hoy les sugerimos y esta noche les sugerimos que debemos poder aprovechar ese poder espiritual y utilizarlo para ayudar a nuestro Padre Celestial en su obra de salvación y exaltación, porque después de todo es su espíritu y es su obra. El presidente Nelson ha enseñado que volver y reunir y juntar Israel nuevamente es una de las obras más importantes en la tierra y que en cualquier momento, cuando hagamos esto para ayudar a cualquiera, en cualquier lado del velo, a recibir estos convenios de Dios, ustedes entonces están ayudando en el recogimiento de Israel. Tan sencillo como esto, a medida que ministramos a todos a través con el templo y la historia familiar al Espíritu del Espíritu Santo, nos ayudará a regresar, entrar o a continuar en el convenio y en el camino de los convenios que llegan a la salvación y la exaltación. Si pudiéramos hablar de cómo una marea ayuda a que todos los botes suban, podemos hablar de esta misma, de que la historia familiar es esta marea que ayuda a que todos podamos avanzar y subir en la obra de salvación, tanto jóvenes como niños, como adultos solteros, menos activos y miembros activos también, inclusive aquellos que no son miembros de nuestra iglesia. Me gustaría presentarles a través de un video muy breve a la familia Ebert. Ellos están trabajando en el recogimiento de Israel de una manera sencilla y efectiva utilizando el templo y la historia familiar. Soy Kristen, estoy casada con Mark, tenemos seis hijos. Hola Jason, soy el hijo último en la línea de Jason. Soy Jason, Mark. Yo me llamo Michael. Katerina, ¿qué? Yo soy Courtney Ebert. Necesita algo. Es maravilloso que mis hijos puedan ser líderes en esto porque son muy entusiasmados y se emocionan. Cuando se emocionan por algo, hay que meterse. Los niños han tenido mucho éxito en encontrar a sus primos, pero yo quería ser parte de esta obra de historia familiar también. Un día, al estar pensando en los niños y su gran trabajo, pensé que debería de llamar a la hermana Rice. Hola, ya llegó la hermana Rice. La hermana Rice es una amiga de nosotros de hace muchos años. Es la mejor persona en todo el mundo. Oh, santos cielos, ¿cómo estás? Invitamos a la hermana Rice para hacer historia familiar porque sabemos que eso podía bendecir su vida. La hermana Rice me mandó el libro de historia familiar para encontrar a mis antepasados, escribir sus nombres, las fotografías, tíos, tías, tatarabuelos. Yo le voy a ayudar a la hermana Rice a encontrar a sus primos al mostrarle cómo encontrar a todos los nombres e ingresarlos a la computadora. Esa es mi abuela en ese lado. Y porque no crecí conociéndolos, entonces mi abuela Ethel y el abuelo Tarden. ¿Y cuál fue el año de su nacimiento? En 1904. Y como pude conectarlos en el árbol familiar y lleva a tantas ramas, yo he encontrado a mi tatarabuelo que ni siquiera conocía su nombre. Lo encontré. ¿Ves la flecha verde? Si pasas por ahí, te irá pedir ordenanzas y luego e imprimir. Es tan bueno. Entre las dos, sentí que estábamos las dos haciendo la historia familiar, aunque no era mi propia familia. Yo sentía como que estaba ayudando a mis primos. Aunque a veces pensemos que no hay nombres para encontrar, siempre hay algo que podemos hacer y alguien que necesita la obra. Vamos a ir al templo y voy a poder hacer sus nombres. Hacer los bautismos para la hermana, la familia de la hermana fue una gran oportunidad. Hubo un gran espíritu y estoy tan agradecida de haberlo podido hacer. Encontré a mi tatarabuelo, su nombre, y pude hacer el bautismo por alguien más, pero se hizo de todas formas. Y nunca lo conocí. Nunca conocí su nombre. Yo no sabía lo importante que iba a ser para ella, pero el saber lo maravilloso que ella se sintió fue muy importante para mí. Hermanos y hermanas, piensen de lo que acaban de ver y aprender de la familia. A ver, ¿a quiénes estaban ellos ministrándole? ¿Cuáles eran las necesidades de la hermana Rice? ¿Y cómo el templo y la historia familiar la ayudó ella en el camino de los convenios? Se dieron cuenta que utilizaron el libro de mi familia, que no necesita ningún tipo de tecnología. También utilizaron el sitio FamilySearch en la computadora para ayudarla a preparar los nombres para ir al templo. Hermanos y hermanas, yo les sugeriría a ustedes que esto es lo que el éxito representa. Esto es lo que es el éxito cuando utilizamos el templo y la historia familiar para ayudar a recoger Israel esparcido. Esta noche escucharemos de apóstoles y otras autoridades generales y oficiales generales de la iglesia con ideas específicas de cómo utilizar el templo y la historia familiar para ministrar a todos. Les demostraremos y comparteremos con ustedes ideas prácticas y que se pueden usar, algunas utilizando tecnología y otras sin utilizar algún tipo de tecnología. Esto nos ayudará en nuestra responsabilidad de ministrar y de ser líderes en nuestros barrios y ramas y de ministrar a todos. Nuestra oración es que ustedes se vayan esta noche con una o dos ideas que ustedes llevan en su mente y digan, yo puedo hacerlo. Una o dos herramientas que ustedes puedan utilizar para poder ministrar a los hijos de nuestro Padre Celestial a través del templo y la historia familiar. Les doy mi testimonio que el Espíritu viene cuando volvemos nuestros corazones y el Espíritu de Elías o el Espíritu Santo es verdadero y es cierto. Les testifico de que en verdad podemos ministrar a todos utilizando el templo y la historia familiar. Dios es nuestro Padre y Jesucristo es nuestro Salvador. Los testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Acaso no fue hermoso ese coro de niños? ¿Y acaso también la hermana Rice y la familia Ebert? ¿Y acaso no es maravilloso el Elder Hamilton? ¡Qué bendición es reunirnos y gracias por estar aquí! Vamos a hablar acerca de cómo nosotros, como líderes, podemos ministrar a todos los hijos de nuestro Padre Celestial uno por uno a través del templo y de la historia familiar. En nuestro método enfocado en el hogar y apoyado por la iglesia, primordialmente como líderes debemos participar en la obra de salvación y exaltación en nuestros propios hogares, con nuestras propias familias y amigos. Y al hacerlo, desarrollaremos conocimiento a primera mano y confianza en descubrir, juntar y conectar a nuestros propios familiares. Desarrollamos empatía y recibimos revelación, como lo hizo la hermana Hebert, para ministrar a otras personas, y tendremos la confianza y la fe para ayudarles. El año pasado, en esta instrucción de templo de historia familiar, sugerimos algunas formas de organizar la obra. Hoy día clarificaré el papel del líder de templo de historia familiar de barrio y cómo es que su responsabilidad primordial es ayudar a los líderes y presidencias a ayudar a las hermanas Rice de sus barrios. Al hacerlo, él coordina la obra de los consultores de templo de historia familiar de barrio. Hemos establecido un patrón regular de cómo organizar la obra con tres formas alternas en los barrios y ramas. La forma estándar incluye la creación de un plan de templo de historia familiar de parte del Consejo de Barrio, y el plan de barrio sinergiza planes que se desarrollan en cada organización de barrio. El plan del barrio es sencillo y enfocado en el hogar. Está centrado en ministrar a las necesidades especiales de los familiares, especialmente a los jóvenes y a los miembros recién bautizados que se están preparando para su primera experiencia en el templo. La presidencia de la sociedad de socorro y la presidencia del quórum de élderes dirigen la obra dentro de sus organizaciones, enfocándose en las necesidades de cada individuo y trabajando mano a mano con las presidencias de hombres jóvenes y de los quórumes del sacerdocio arónico y de la primaria. Y así, las responsabilidades radican con las presidencias de los quórumes y de las organizaciones del barrio. El líder de templo de historia familiar del barrio primordialmente es un ayudante y coordinador, quien sirve a las presidencias a solicitud y bajo asignación, y lo hace coordinando los esfuerzos con las presidencias y ponen a los consultores del templo de historia familiar a ayudar. Y como enseñó el Salvador, el líder del templo de historia familiar, como todo líder, al fin y al cabo es un siervo de todos. De nuevo, el líder del templo de historia familiar y los consultores ayudan y sirven a las presidencias de quórumes y de organizaciones en el barrio. Permítame demostrar cómo es que funciona eso, y voy a pedir al élder Shane Bowen que venga a ayudar y que se una conmigo aquí. Y el del Bowen, si sería tan amable de tomar asiento aquí, y puede cruzar las piernas. Así está bien. Ahora, el élder Bowen representa el líder de templo de historia familiar del barrio. Y yo antes sabía usar uno de estos. Una de las cosas más predecibles en un ser humano saludable es el reflejo patelar. Ahora, no solamente el élder Bowen es guapo y alto, pero también es saludable. ¿Estás saludable? Sí, estoy saludable. Y bueno, hablando de el tener un líder dentro de la historia familiar es otro reflejo, y es lo que surge cuando se le presenta una preocupación. Así que voy a demostrar eso y le voy a copiar debajo de la rodilla y vamos a ver su reacción predecible, y le vamos a presentar una preocupación para ver cuál es su reflejo. ¿Me va a doler? Pues a mí no me va a doler en lo más mínimo. No te preocupes. Elder Bowen, estamos pensando en usar la historia familiar para administrar a los menos activos en el barrio. ¿Cómo le puedo ayudar? Ambos reflejos, es excelente. Hagámoslo otra vez. Elder Bowen, estamos ansiosos por llevar a nuestros miembros recién bautizados al templo a los 60 días del bautismo. ¿Cómo le puedo ayudar? Ahora, eso es tan divertido. Hermana Jones, ¿podría pasar para acá? Aquí está su propio martillo, y toma asiento, y vamos a suponer que usted sea, no sé, presidenta de la primaria del barrio. Sí, hagámoslo así. Adelante. Elder Bowen, estamos tratando de tener una idea para actividades para niños y niñas en la primaria. ¿Cómo le puedo ayudar? Bueno, Doug, bien hecho. Ahora vamos a pedir a Elder Vincent, y le vamos a dar su propio martillo al Elder Vincent, y él va a ser el primer consejero en el obispado del barrio. Toma asiento y vamos a ver si ambos reflejos, el reflejo patelar y el reflejo de un líder típico del templo de historia familiar, ¿cómo funcionan? Elder Bowen, estamos tratando de ayudar a los maestros de nuestro barrio a que utilicen una manera, la tecnología de una manera correcta, en vez de estar jugando. ¿Cómo puedo ayudar? Bien hecho. Bien hecho. Muy bien hecho. No dolió demasiado. Ahora, hermana Aburto, aquí está el martillo de usted. Usted, tenga cuidado con la silla, cuidado con Elder Bowen. Vamos a suponer que usted sea, no sé, Presidenta de la Sociedad de Socorro de Barrio. Está bien. Elder Bowen, como Presidenta de la Sociedad de Socorro, estoy preocupada sobre madres con niños pequeños que se sienten abrumadas por el tiempo extra los domingos. ¿Cómo le puedo ayudar? Bien hecho. Muy bien. Ahora, traigamos a algunas personas más. Necesito a más ayudantes. Todavía no está cansado. Y voy a pedir a Aubrey y a Tucker que se vengan aquí conmigo. Y le voy a dar este y este se lo da a usted. Así que tomen asiento ahora y presenten sus preocupaciones para ver cómo van sus reflejos. Bueno, soy asistente del quórum de presbíteros y necesitamos ayuda para poder enseñar mejor. ¿Cómo puede ayudar? Excelente, excelente. Hola, yo soy Presidenta de las Mujeres Jóvenes en mi clase y tengo algunas jóvenes que tienen depresión y ansiedad. ¿Cómo le puedo ayudar? Excelente, gracias. Bien hecho. A ver, ¿a dónde se fue Tucker? ¿Se fue? Aubrey, ven aquí. Tucker, ven aquí. Tucker, ven para acá. Buen trabajo. Gracias. Gracias. Quédate ahí. Todavía no has terminado. Así que, pues, nos hemos abusado de él. Así que aquí está el martillo. ¿Y qué te parece si demuestras ambos reflejos en ti mismo? ¿Ya ven? ¿Cómo le puedo ayudar? Sí, funciona. Gracias. Hermanos y hermanas, ¿Pueden ustedes usar un martillo metafórico e ir y golpear a su líder de Templo de Historia Familiar con ese martillo? Es metafórico. ¿Sí? Cuéntenle su desafío. ¿Pueden hacer eso? Lo que quiero que digan es, Sí puedo. Muy bien, muy bien. ¿Otra vez más? Excelente. Él sirve, ayuda, coordina, moviliza recursos para que ustedes ejecuten esa parte del plan de barrio que tiene que ver con todos los que están en su organización. Está bajo la dirección de ustedes y puede facilitar la administración a todos. A medida que usen a él y a los consultores de Templo de Historia Familiar, están recogiendo a Israel en ambos lados del VLU y serán bendecidos y ayudarán a otros a ser bendecidos eternamente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Elder Renlund. Elder Renlund nos enseñó en la sesión de instrucción de los líderes del 2018 sobre aquellos que son nuevos y tiernos en el Evangelio. Dijo, aquellos que son nuevos en el Evangelio incluyen jóvenes que se están conversos y jóvenes que están cumpliendo doce. En el Templo y Historia Familiar, al ellos participar, más permanecerán activos y protegidos cuando lleguen las tormentas de la vida. ¿Cómo le ayudamos a estas nuevas personas a enfocarse en la obra de Templo e Historia Familiar? Les ayudamos utilizando las herramientas que el Señor nos ha dado para invitar a otros a aprender su propia historia familiar y luego traer los nombres de sus antepasados al Templo. Quiero que conozcan a Julie y Nicolás. Julie es una joven de 16 años y Nicolás tiene 10 años. Estos dos jóvenes me van a ayudar a aprender algo sobre el recogimiento de Israel. Julie y Nicolás, gracias por estar aquí conmigo. ¿Están listos para enseñarme? Sí. Bien. Tenemos un video corto que queremos mostrarle cómo los nuevos miembros son bendecidos al enfocarse en el Templo y la Historia Familiar. Hermana Aburto, al ver este clip, quiero que busque dos cosas. Primero, ejemplos de cómo un barrio ministra a una familia nueva que se acaba de bautizar y la Historia Familiar. Y segundo, las bendiciones que usted ha recibido mientras hace este trabajo. Sí, estoy lista y emocionada de aprender de ti. Llevamos como tres semanas como miembros y mañana iremos al Templo por primera vez. Estamos emocionados de entrar y comenzar a trabajar con él. Y para poder hacerlo, pues yo quería reconectarme con mis antepasados de una manera en que nunca hubiera podido hacerlo. De hecho, buscar por ellos, buscarlos a ellos nos ha traído, nos ha reunido. Ir con nosotros al Templo, vamos a conocer a muchos miembros del barrio. Y están muy contentos también. Fue muy emocionante ver a Chris sentir ese espíritu y sentir esa conexión. Yo creo que no había ninguna lágrima. Fue lo más tierno ver a Chris bautizar a Katie en favor de su abuela. Nos sentimos más cerca a nuestros antepasados que lo que jamás pensamos que era posible. Sentí como que había logrado algo que fui enviado a hacer en esta vida. Fue una experiencia hermosa y ha sido una gran bendición. Y yo creo que nuestra jornada apenas está comenzando. Es algo bien emocionante para nosotros. Hermana Berto, ¿cuál es un ejemplo del recogimiento que usted vio? Bueno, vi que nuevos miembros pusieron nombres de sus familiares en FamilySearch. Sí, ese es un gran paso en juntar a su familia. Vi que llevaban los nombres de sus antepasados al templo. Y es una gran bendición tener tantos templos en la tierra. Nicolás, ¿qué viste o escuchaste que señalas las bendiciones por participar en el templo? Vi a un miembro del barrio ayudándolos a obtener sus nombres para prepararlos y llevarlos al templo. Sí, yo también me di cuenta de eso. Creo que es una gran bendición para un nuevo miembro tener que otros le ministren a él y que les ayuden a hacer el servicio a los antepasados. El templo y la historia familiar es nuevo para ellos. Entonces, teniendo a alguien que está familiarizado con la obra puede incrementar la experiencia espiritual y el poder de esa experiencia. Sí, me gusta lo que el hermano Bush dijo al principio de cómo lograr algo que él sentía que pudo hacer en esta vida, especialmente ir al templo. Sí, maravilloso. Hay muchas bendiciones que vienen de ministrar por medio del templo e historia familiar. El presidente Nelson ha dicho, cuando nuestros corazones se volcan a nuestros antepasados, algo cambia dentro de nosotros. Sentimos un poder más allá del de nosotros mismos. Y sé que esto es cierto, porque siendo de Nicaragua, para mí no es muy fácil encontrar nombres de mis antepasados cuando busco. Cuando voy y trato de buscar, encuentro quizás uno o dos, o a veces no encuentro nada. Pero lo que sucede es que mi corazón se volca hacia ellos y siento tanto amor por ellos. Y siento más amor por mi Padre Celestial y mi Salvador también. Entonces, lo importante es que nuestros corazones cambian. Y como se nos ha enseñado esta noche, hermanos y hermanas, esto es lo que es el éxito al recoger a Israel. Así se siente el éxito. Les testifico que lo que aprendan hoy sobre estas experiencias familiares en el templo es lo que el Señor quiere que todos nosotros sintamos al ministrar por medio de la obra de historia familiar y en el templo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, Julie y Nicolás, quédense aquí porque la hermana Jones también quiere aprender de ustedes. Eso es cierto, hermana Berto. Estos dos jóvenes son muy inteligentes. Y estoy segura de que voy a aprender formas muy emocionantes de aprender al recogimiento de Israel. Y en la obra de historia familiar y la obra misional, es claro que estos dos, junto con muchos de sus amigos, ya están involucrados en la obra misional de ministrar por medio de la obra del templo de historia familiar. Julie, hablemos de ese paso importante que vimos de llevar nombres al templo. ¿Te gustaría mostrarles a todos una forma fácil de sacar esos nombres y llevarlos al templo? Claro, hermana Jones, acabo de aprender la semana pasada sobre algo que podemos utilizar en la aplicación. Es muy fácil obtener cuatro nombres cada vez que yo voy al templo para hacer bautismos. Como presidenta de clase de mujeres jóvenes, me complace compartir esto con mi clase para que ellos también puedan llevar nombres y así cada una llevamos nombres aún antes de llegar al templo. Pero, ¿quiere que le enseñe cómo se hace? Absolutamente. Bien, ¿por qué no saca usted su teléfono y me sigue? Entonces, primero, quiere usted abrir la aplicación Family Tree. Y luego, presione usted en templo. Y luego dice, ordenanzas listas. Haga clic ahí. Y luego, bautismo y confirmación. Y de ahí, vamos a ver a quién vamos a salvar hoy. Bien. Va a tardarse un poco de tiempo, porque hay tantos nombres, ¿cierto? Sí, hay tantos nombres. Ok, el mío lo está haciendo. Vamos a ver qué nos sale ahí. Bueno, está tratando de buscar la información. Pero, va usted a presionar Continuar. Bueno, va usted a hacer clic en Ver personas. Y luego puede usted ver el nombre de las personas, quien puede bautizar. Haga clic en Continuar. Y va a salir un código en la pantalla. Tiene usted dos opciones al llegar a esta pantalla. Puede usted presionar, salvar a fotos, salvar al álbum del teléfono. O puede usted pedir que se lo impriman en el templo y le den las tarjetas ahí. O puede usted hacer presionar en Ver tarjetas si tiene usted acceso a un impresor en casa. Y puede usted imprimir la carta, la tarjeta en casa y llevarlo al templo y bautizarlos. Eso suena maravilloso. Es así de fácil. Sí, es así de fácil. Y si no hay nombres listos en mi familia, la aplicación me da nombres de otras personas que mandaron los nombres al templo, pero no pueden ir y yo les puedo ayudar a ellos. Eso es asombroso. Y cualquier miembro de la iglesia puede usar esta aplicación, ¿verdad? Sí, la aplicación puede ayudar con cualquier nombre u ordenanza del templo. Muchas gracias, Julie. Eso fue asombroso. Y todos pueden ver lo fácil que es seguir el ejemplo de los jóvenes. Muy bien, Nicolás. Ahora tú me estás tratando de enseñar algo. Todos sabemos que la historia familiar es más que llevar nombres al templo. Es importante aprender de las historias de la familia y sentir el espíritu al descubrir nuestra propia historia personal. Yo sé de que hay algo que usted me quiere mostrar y que todos puedan tener una herramienta para ayudarlos a compartir sus historias de la familia. Sí, me gusta aprender acerca de los lugares, nombres de personas, otras cosas. Y hay una sección en la aplicación de Family Tree que precisamente permite eso. Así que si ustedes hacen clic en Más, hacen actividades de historia familiar, clic en Más y siguen bajando, ustedes pueden hacer clic. Yo puedo hacer esto. Sí. Ingresa. ¿Cuál es el nombre de su mamá? El nombre de mi mamá era Eleanor, ¿quiere que sea lo del TRE? Sí, por favor. E-L-A-N-O-R y su apellido era E-L-L-S-W-O-R-T-H. ¿Y cuándo nació? En 1915. Guau. Tú no sabes nada de 1915, ¿verdad? Tampoco yo. ¿Y en qué país nació ella? Y nació en los Estados Unidos. Esto es tan divertido. ¿Me vas a enseñar algo de mi mamá? Por lo menos aquí le muestra qué tan popular era el nombre de Eleanor en esa época, en ese año. Y ahora que está cargando, no consiguió más nadie con ese nombre, aparentemente en mi familia. Interesante. Pero quizás lo escribí mal. Déjeme ver, vamos a ver. Oh, tal vez es la razón. Probémoslo otra vez. Creo que yo lo deletré mal. Ahí está. Probémoslo otra vez. Ahora sí, ¿qué tan popular era su nombre? En California había 12,775 personas que tenían ese nombre de Eleanor. Eso es bien interesante. Ahora verifique con Ellsworth. ¿Y quizás Ellsworth? No. Sí, bueno, también. Quizás no tanto, pero sí unos cuantos. En California había nada más 3,981 personas con ese apellido. Es una gran diferencia. Es fascinante. ¿Hay alguna otra cosa que pueda aprender de la historia de mi mamá? Sí, por ejemplo, si sigue bajando en la aplicación, puede ver el precio que costaba un boleto para las películas. Ocho centavos, ocho centavos costaba en aquella época. ¿En serio? Y cuando ella cumplió ocho años, subió a 13 centavos y luego cuando tenía 16 años, costaba 20 centavos. A la inflación, 20 centavos. ¿Hay alguna historia que tu mamá le contaba a usted? ¿Has habido alguna historia que tu mamá le contaba a usted? Yo, sabes, al estar hablando, estaba pensando en mi mamá porque siempre tenía una historia que compartía con nuestra familia. Cuando ella estaba en la secundaria, ella estaba en el último año y ganó algo de dinero para poder comprarse tela. Tenía que aprender cómo coser porque tenía que hacer su propia ropa. Y era una buena costurera, así que hizo su vestido, que iba a llevarse al baile, porque un jovencito le había pedido que fuera con él a bailar. Estaba tan contenta. Y cuando llegaron allí, conocieron a otra pareja. La otra pareja fue a bailar y ella y su pareja fueron a bailar. El jovencito de la otra pareja fue y le preguntó a la pareja de mi mamá si podía bailar con mi mamá. Y él dijo que sí. Sí, entonces bailaron, un baila, una canción. Y de ahí otra, y de ahí otra. Terminaron bailando juntos toda la noche. ¿Y saben qué? Este jovencito que siguió bailando con mi mamá, él vino a hablar con el jovencito que llevó a mi mamá y le dijo, ¿Estaría bien si yo llevo a Eleanor a casa esta noche? Y, por cierto, ¿puedes llevarte tú a mi cita? ¿Y saben quién terminó siendo ese jovencito? Su padre. Sí, era mi papá, era mi papá. Eso es maravilloso. Ahí fue donde empezó todo. En la secundaria y estuvieron todos para siempre después. Es una historia muy bonita, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde buscarías si quieres encontrar historias para tu familia? Y luego ingresaría acá. Por ejemplo, yo he puesto los nombres de mi papá, su nombre, su apellido, el año en que nacieron. Y el país, sin más nada. Igual que lo hiciste con para encontrar a mi mamá. Es tan fácil. Sí. Una gran idea. Eso fue muy divertido. Muchísimas gracias porque nos están mostrando que hay formas sencillas de ver hacia atrás, ver a nuestras familias y capturar, captar historias por todas las generaciones. Incluso solamente hablar de estas historias y aprender de los familiares que están vivos. Es una manera muy buena de administrar y de hacer la obra de templo y de historia familiar. Puede ser muy divertido. Y estos dos nos acaban de mostrar esto. Al ver esta noche, esto así es como se ve el éxito en el recogimiento de Israel. Se ve. Así es como se siente. Es fácil conectar familias en todas las generaciones con cosas pequeñas y sencillas como estas actividades. Entonces, al ustedes ir creciendo en el Evangelio y servir a generaciones en el templo, su fundamento en Cristo llega a ser más sólido. La información no se puede negar. Como cuando los jóvenes se ministran entre otros, van a ver un aumento en el nombre de jovencitos que se ordenen al sacerdocio. Por ello, vamos a ver más mujeres jóvenes que van a permanecer en la senda del convenio, recibir las bendiciones y las ordenanzas del templo en su vida. Y para los nuevos miembros que están involucrados en la obra del templo y de historia familiar, ellos se mantienen en la senda del convenio en índices más altos. Y aquellos que ministran en el templo, ellos reciben más poder en lograr la obra que Pablo describió, que en la dispensación de la plenitud de los tiempos, íbamos a recogernos a todos y en todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos y los que están en la tierra. Testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a Julie y a Nicolás y a la hermana Jones y la hermana Aburto. Quizás estén preguntándose por qué alguien del Departamento Misional está aquí en esta reunión de templo de historia familiar. Y la respuesta es sencilla, porque es toda una sola obra. Todos estamos involucrados en la misma obra de recogimiento de Israel en ambos lados del velo. En el Departamento Misional y en el Trabajo Misional, la obra misional, hemos aprendido algo interesante, y es que las invitaciones a otras personas deben ser normales y naturales, que deben ser genuinas y auténticas. Y cuando son normales y naturales, y genuinas y auténticas, las personas están muy interesadas en saber qué es lo que estamos compartiendo con ellos. El presidente Nelson explicó que las personas tienen un deseo innato de conocer más acerca de sus ancestros. Y esto es maravilloso para nuestros misioneros, porque nuestros misioneros aprenden a amar a aquellas personas que ellos están contactando. Y naturalmente, les preguntarán acerca de sus familias. Hey, ¿sus padres están vivos? ¿Qué tal sus abuelos? ¿Están ellos vivos? ¿Conocen a todos sus cuatro abuelos? Las conversaciones fluyen fácilmente cuando los misioneros invitan a otros a hablar de las familias a quienes ellos aman. Así que ustedes pueden comenzar a hablar acerca de una pregunta que los va a llevar a hablar de sus familias. Como, hey, cuéntame acerca de tu familia. ¿Tienes algún abuelo con el cual tienes una cercanía especial? ¿De dónde vinieron tus ancestros? ¿Qué historias conoces acerca de ellos? Cuando es apropiado, se puede compartir una experiencia donde han aprendido acerca de la familia. Mucho se aprende a medida que utilizamos las aplicaciones y aprendemos más acerca de nuestras familias, como el app de Family Tree. Pueden compartir ustedes mismos sus fotos e historias. La aplicación de Family Tree también se puede compartir a través del libro, el librillo que se ha creado, que contiene esta misma información también. Déjenme presentarles a la hermana o hermana Jackson, que quizás le pueda ayudar a ustedes, las hermanas Jackson puedan ayudarles a enseñar, a explicarles cómo pueden utilizar este tipo de preguntas y cómo funciona. Bueno, Kayla, ¿sabes mucho de tu familia y de dónde vienen? Sabes, mi mamá ha dicho que tenemos ancestros europeos y del lado de mi papá sé que nuestros ancestros eran esclavos, así que tiene que haber algo de África, pero aparte de eso, realmente no sé mucho sobre mi historia familiar. Bueno, yo tengo una aplicación que te puedo mostrar, si estás interesada, se llama Family Tree. Y ahí tengo todo mi área familiar. ¿Ese eres tú ahí? ¿Estás yo en el medio? Y son tú y tus papás y tus abuelos. Oh, eso me gusta mucho. ¿Tú hiciste esta sola? Bueno, recibí mucha ayuda de algunos familiares, pero hice todo eso. Qué bueno. ¿Puedo yo crear una cuenta así? Oh, sí. Sí, es completamente gratis. Y es ver si alguno de tus familiares está aquí. Vamos a ver, entonces, ¿tienes como un familiar que siempre quisiste saber un poquito más de él? Siempre he querido saber más sobre mi abuelo, del papá de mi papá. Él falleció cuando yo tenía 10 años, así que no pude conocerle muy bien. Sé que él siempre me daba un muy buen regalo de Navidad. Eso es importante. Sí, eso es algo importante. Pero aparte de eso, no sé mucho sobre él. Muy bien. ¿Conoce su nombre? ¿Sabe su nombre? Sí, es Alvin Bernard Jackson. ¿Y conoces su segundo nombre? Es un nombre familiar. Mi papá es Alvin Jr. y mi hermanito también se llama Alvin. ¿Y tienes algún recuerdo de tu abuelo cuando eras chiquitita? Bueno, solamente íbamos cada Navidad, íbamos a casa de mi abuela primero, porque mis abuelos ya no estaban casados. Íbamos primero a casa de ella y luego a casa de él y me gustaba mucho. Una cosa... Oh, mira. Oh, ahí está. Mira. Parece que eres una en un millón de Jacksons. Y parece que se encuentran en la mayoría en los Estados Unidos, en Inglaterra y en Canadá. Entonces, ahí hay un señor. ¿Crees que es él? Creo que sí. Vamos a ver. Hay una fotografía también. Mira esto. ¿Has visto esta fotografía antes? Bueno, ha sido mucho tiempo desde que la he visto, pero ahí está, en su uniforme militar. No, no, algo que sucedió chistoso. Estaba hablando con mi abuela y estábamos hablando de él y su servicio militar. Ella me dijo que cuando él regresó del servicio militar, ella piensa que él tenía traumas después de la guerra. Y eso le trajo dificultades y le llevó a ser adicto al alcohol. Y, perdón, ella siempre sabía yo un poco sobre esto de parte de mi papá, pero es la primera vez que ella habló conmigo de esto. Y escuchar este diferente punto de vista de mi abuelo, ¿tú sientes que has tenido que reconciliarte con ciertas cosas difíciles en tu historia familiar? Completamente. Y mis padres son divorciados y hay relaciones dolorosas y difíciles ahí, pero yo he encontrado que al hacer mi propia historia familiar y al aprender las historias de sus líneas diferentes, aprendí de sus fortalezas, debilidades y circunstancias personales, me ha ayudado a tener más compasión por ellos y a tener mucho perdón también. Y me ha ayudado a sanar mucho. Me gusta eso. Siento que la conversación que tuve con mi abuela me ayudó a sanar. Completamente. Bueno, ¿qué más me puede decir esta aplicación de mi abuelo? Podemos ver y se ve como que los padres están aquí. Podemos ver también. Tenemos su fecha de nacimiento y dónde nació en Washington, D.C. Esto es maravilloso. Sarah, ¿cómo te involucraste con esto? Yo siempre pensé que la historia familiar era para los viejitos. Yo pensaba lo mismo. Para mí, la historia familiar siempre ha sido tan importante para mí. Y creo que las relaciones familiares son tan poderosas que pueden durar más allá de este tiempo. Y me hace querer saber más de mis antepasados que lo haría de lo contrario. Me encanta eso. Bueno, si quieres, creo que ya tenemos un buen inicio con tu familia y podemos juntarnos en algún momento y ver si podemos hacer más si quieres. Me encantaría. Ok, hagámoslo. Kayla, ¿puedes creer cuántas experiencias de descubrimiento que tuve? Me encanta. ¿Puedes creer cuántas experiencias de descubrimiento? Sí, fue muy bueno. ¿Cuántos Jackson hay? ¿Una en un millón? ¿Una en un millón? Y averiguó dónde viven los Jackson. ¿Acaso no fue maravilloso encontrar una foto de su abuelo? Me encantó. Que estaba en FamilySearch. Sí, fue maravilloso. Y que pudo cambiar sus experiencias. Sí, absolutamente. Fue increíble. Sarah, al pasar por esta experiencia, ¿hubo alguna forma en que podrías haber compartido una memoria familiar, fotografías que podrías haber compartido? Oh, sí, absolutamente. Kayla y yo somos muy buenas amigas. Entonces voy a empezar a compartir algunas de mis historias favoritas de mi familia, de mi árbol familiar, mandarle fotografías. Y puesto que también sé que tiene una buena relación con su abuela, también le voy a preguntar algunas de las historias que se recuerda o fotografías favoritas que tiene con sus hermanos y ese tipo de cosas. Maravilloso. Pues hermanos y hermanas, lo que hemos aprendido es que esto es normal y natural, es genuino y auténtico. Todo el mundo tiene una familia y pueden encontrar a su familia a medida que los ayudemos con FamilySearch y espero que ustedes, al enseñar a los miembros de sus barrios y ramas, puedan participar en esto al recoger a Israel a ambos lados del velo. Me uno con estas maravillosas hermanas al testificarles que esta es la obra de Dios y que todos podemos hacerlo de una forma maravillosa al invitar a personas y se lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Ahí vamos. Todo listo. Bueno, ustedes, mujeres y hombres jóvenes, han tenido una experiencia fabulosa esta noche. Tengo dos preguntas sencillas para ustedes. ¿Qué han aprendido ustedes personalmente al prepararse para esta noche y al participar esta noche? ¿Y qué van a hacer con lo que han aprendido? ¿Qué aprendieron y qué van a hacer con lo que aprendieron? La historia es muy importante. Me ha aprendido que la historia familiar es muy importante y que es importante porque te dice de dónde vienes, tus culturas, quien quizás haya muerto en tu familia que no conociste nunca. Y cuando llegue a casa creo que voy a tratar de aprender más acerca de mi familia porque nunca, no conozco mucho acerca de ellos, de hecho. ¿Qué han aprendido ustedes? Díganme, Anita. Lo que yo aprendí por medio de esto es que por medio de la historia familiar todos podemos venir a Cristo y acercarnos más a Él y también a nuestro Salvador. Y después de esto yo quiero hacer más búsquedas en la historia familiar y encontrar a más personas ahí. Muy bien, sí. Yo también pensé que fue maravilloso ver que puedes salvar a personas y poder bautizarte por ellos y ayudarles a recibir el Espíritu Santo y ayudarlos con esas cosas. Muy bien, así que ¿qué va a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a ir, voy a buscarlos y luego voy a bautizarlos. Muy bien, muy bien. Una cosa que resaltó para mí fue el poder de hacer la obra de historia familiar, especialmente con mis amigos menos activos, los que son de otras religiones o especialmente con los nuevos conversos. Yo me uní cuando tenía 19 y yo tenía buenos amigos, me bautizé sábado, confirmé domingo y fui al templo para el martes. Y fue poderoso para mí poder ir al templo y sentirme cerca de mi familia aquí físicamente en el templo. Yo también podía sentir esa relación, estrecharse más con mis antepasados que habían muerto. Muy bien, gracias. Sí, por favor, comparta. A mí me encanta el patrón de la hermana, de la familia Ebert con la hermana Rice, que comenzaron a hacer la historia familiar, les encantó y luego querían compartirlo con alguien más. Entonces, siento que en mi vida, por tanto tiempo traté de hacer la historia familiar sola y llegaba yo a obstáculos y barreras y no fue hasta que yo lo hice con una amiga, que ella me ayudó a encontrar a mis antepasados y me ayudó a encontrar más de 200 antepasados míos, que fue tan poderoso. Creo que si nosotros aprendemos este proceso y empezamos a tener experiencias con nuestra propia familia, entonces uno naturalmente va a querer compartir eso. No quiero ponerlo aquí, pero usted ha sido tocada por el Espíritu, hermana. Sí. Creo que es algo tan poderoso saber de dónde vienes. Me encanta la frase de Maya Angelou, que vengo como uno, pero tengo a 10,000 atrás de mí. Y creo que al encontrar mis antepasados, mi padre siendo converso en la iglesia, mi mamá viene de las raíces tradicionales pioneras, Entonces, la obra estaba hecha de ese lado, pero por él no había nada. Pero yo al empezar a encontrarlos y llevar los nombres para llevar a cabo las ordenanzas en el templo, y compartí esos nombres con mi familia, siento eso. Siento que aunque voy como individuo, hay personas al otro lado del velo que están rodeándome y son mi familia que me están echando porras para tener éxito. Eso hace que usted y yo seamos primos, porque mi mamá vino también de miembros de la iglesia desde hace muchísimos años atrás, y mi papá era católico. Así que tenemos árboles familiares similares, árboles familiares similares. Algo que a mí me llamó la atención fue lo agradecido que estoy por la oportunidad de hacer la obra del Señor al otro lado del velo, y poder hacer las ordenanzas que muchos no han tenido la oportunidad de recibir, y son hijos de Dios, Él los ama, y nosotros somos los medios para que ellos puedan regresar a Él, y es una oportunidad bien especial que tenemos. Ahora, tú dijiste que especialmente esta noche lo sentiste. Sí, me parece que a veces no nos damos cuenta de lo fácil que es, pero es algo que realmente tengo que mejorar en hacer esto. Así que tu preparación para esta noche, y lo que te ha pasado esta noche, te ha ayudado a tener una experiencia más poderosa con el Espíritu Santo, más enriquecida. Definitivamente. Qué bien, fantástico. Ahora, hermanos y hermanas, si tuviese yo el deseo de mi corazón que se cumpliera, nunca en una reunión de la iglesia, alguien como el de Nielsen tendría necesidad de decir que quizás se preguntan por qué alguien del departamento misional está acá. Eso es un indicador de que hay algo que tiene que cambiar. Por favor, escuchen de estas citas del presidente José Smith. El primero se hizo el 6 de abril de 1837. Luego de todo lo que se ha dicho, el deber y más importante es, el más grande e importante deber es predicar el Evangelio. Precisamente 7 años después, el 7 de abril de 1844, el profeta José Smith dijo, La responsabilidad más grande en este mundo que el Señor ha puesto sobre nosotros es buscar a aquellos que han muerto, a nuestros muertos, porque ellos y nosotros no pueden ser perfectos, porque es necesario que los poderes del sellamiento estén en nuestras manos para sellarnos con nuestros hijos y con nuestros muertos, para el cumplimiento de esta dispensación de los todos los tiempos. Y esto es a través, se hace a través de Jesucristo, y Él lo puso para todos los hombres antes de la fundación de este mundo. Ahora quizás alguien pueda preguntar, ¿no sabía José lo que había dicho hace 7 años antes? Y lo más importante, Él había dicho que lo más importante era predicar el Evangelio, y después dice que lo más importante era buscar a nuestros muertos. Es lo mismo. Es una sola obra. Todas las cosas juntas en una, en Cristo. Hermanos y hermanas, quiero resumir algo muy rápidamente, y esto será del Consejo Ejecutivo, del Consejo de la Historia Familiar, del Consejo Misional. Si ustedes consideran los ajustes que han sido hechos, y ahora ustedes se dan cuenta que ahora tienen la responsabilidad ejecutora de la obra de salvación, bajo la dirección del Obispo, que se lleva a cabo en el Quórum de Élderes y en la Sociedad de Socorro. No en las presidencias, en el Quórum de Élderes y en la Sociedad de Socorro. Ahora, por favor, escuchen. Si prestan atención a los ajustes recientes en las clases de las mujeres jóvenes y en los quórumes del Quórum de Élderes, ellos tienen exactamente las mismas responsabilidades, todos bajo esa dirección del Obispo. Pero la Sociedad de Socorro y el Quórum de Élderes, las presidencias de las clases de las mujeres jóvenes y las presidencias del Quórum del César 12 de Arónico, y no están planeando actividades en las clases de las mujeres jóvenes o en los quórumes del César 12 de Arónico, simplemente para pasar el tiempo, porque simplemente se supone que nos reunamos todas las semanas, o porque queremos que la gente se entretenga. Ustedes se enfocan en la obra de salvación, aprendiendo y viviendo el Evangelio, compartiendo el Evangelio, uniendo a familias y ayudando al pobre y a los necesitados. Fin, punto, no más. Eso es. Eso es todo. Es muy sencillo. Ahora, todo esto nos prepara para poder expresar lo que quiero decirles ahora. Pueden ver ustedes, pueden ustedes, ustedes y yo, a ver lo que ocurre ahora, cuando el Quórum de Élderes y la Sociedad de Socorro, los Quórumes del César 12 de Arónico y las clases de las mujeres jóvenes, están todos completamente enfocados, totalmente enfocados en la obra de salvación. Los milagros que ocurrirán, la manera en que esta obra avanzaría en la Tierra, sería astronómico. Y le tengo esta admonición que compartir. No subestimen la capacidad de estos hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Ellos no necesitan simplemente sentarse y escuchar a los adultos, lo maravilloso que todo es. No necesitan que simplemente los adultos digan, bueno, cuando ustedes sean mayores van a poder hacer esto. Ellos necesitan estar ansiosamente consagrados a esta obra ahora mismo, y ellos ayudarán a identificar las cosas que deben hacer, las cosas en que podemos cumplir esta meta y esta obra, para poder avanzar esta obra en toda la Tierra. Por favor, no lo subestimen. Lo que los quórumes del sacerdocio de Arónico y las clases de las mujeres jóvenes pueden lograr. Elder Stevenson, ¿hay algo que usted desea agregar y luego yo compartiré mi testimonio? Gracias, Elder Bednar. Ha sido una experiencia maravillosa, y al pensar en lo que hemos experimentado durante esta última hora, yo pensé, imaginen si yo me pusiera aquí diciendo que yo tengo una forma que va a inocular a nuestros cuerpos contra los virus y enfermedades, y que puedo compartir con ustedes hoy día, y pues eso sería para todos. Y sabemos que vivimos en una época de peligro, y sabemos que habrá calamidades que vendrán sobre los habitantes de la Tierra, que vendrán a nosotros en formas espirituales, y me parece que lo que acabamos de aprender esta noche son cosas que podrán inocularlos o vacunarnos espiritualmente, aún desde una edad muy temprana, y solamente voy a hacer una lista de lo que he aprendido esta noche, lo que puede vacunarles a ustedes, a su quórum, su líder de Templo de Historia Familiar, quien dirá cómo puede ayudar, el librito Mi Familia, la aplicación Árbol Familiar, el Templo, las ordenanzas y el recogimiento de Israel a ambos lados del velo. Así que me parece que se nos ha enseñado cómo podremos vacunarnos en forma espiritual, y les ofrezco mi testimonio de ello, y de un Padre Celestial amoroso, quien está contento por ver las cosas que estamos descubriendo, y les dejo este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero expresar gratitud a todas las personas en el Departamento de Templo de Historia Familiar por el trabajo maravilloso que ellos hacen. Las palabras no pueden describir cuánto les amo y aprecio el trabajo que ellos hacen. La intención de esta noche es que este mensaje vaya a toda la tierra, a todo el mundo, pero quiero agregar un énfasis en particular a los hombres y mujeres jóvenes. quiero invitar al sacerdocio irónico y a las mujeres jóvenes, a los jóvenes, a los líderes, a estos jóvenes líderes, a que por favor se levanten, se pongan de pie. de pronto esta noche alguien dijo, me pregunto, ¿se va a quedar con los jóvenes o va a ir al púlpito para terminar sus últimas palabras? Yo le dije, prefiero quedarme con los jóvenes. De parte de la primera presidencia y del cuórum de los doce apóstoles, a ustedes, jóvenes, tenemos gran confianza en ustedes. ustedes, ustedes, ustedes son el batallón del Señor. Y estos ajustes que han sido realizados, ahora organiza la obra de salvación para que sea enfocada y simple, sencilla. sabemos, testificamos que ustedes contribuirán para que grandes cosas sucedan en esta obra en toda la tierra. Esperamos que ustedes sorprendan a los adultos. Esperamos que ustedes busquen inspiración y revelación. Y a medida que hagan eso, en su juventud, en un mundo en que está creciendo en maldad y lleno de caos, les prometemos que serán cuidados, serán guiados, serán protegidos. Lo que ustedes han aprendido acerca de recibir revelación, acerca de otros, les bendecirá a ustedes grandemente. Les doy mi testimonio. Soy un testigo e incluyo en este testimonio mío. Incluyo a mis dos hermanos, al Elder Stevens y al Elder Redland. Yo seré la voz, pero viene de nosotros tres. Unidos damos el testimonio de la realidad viviente del Dios Padre Eterno y de su Hijo Jesucristo. Ellos viven. Son reales. Ellos te conocen a ti por nombre. Nuestro amado Padre Celestial escuchará sus oraciones y las responderá. El Salvador Jesucristo ha marcado el camino y ha marcado el sendero. Por favor, síganlo. Vengan a Él y síganlo. Les amamos. No puedo expresar cuánta confianza tenemos en ustedes. Y esperamos el gran milagro que ustedes van a crear. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Querido Padre Celestial, te agradecemos por este día. Te agradecemos que pudimos reunirnos y aprender más acerca de la historia familiar. Por favor, bendícenos para que podamos sentir el Espíritu Santo y que podamos llegar a nuestras casas y sentir el amor ahí. Por favor, bendícenos para que hayamos tenido un buen tiempo aquí. Y lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias por ver el video.